Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. México vs Argentina Sub-23. Como sabemos, el tri derrotó a los albicelestes por un marcador de 3-0 final, obteniendo así su revancha luego de que en el primer amistoso sean derrotados por un marcador de 4-2. El conjunto azteca no tuvo problemas para derrotar al equipo comandado por Javier Mascherano. El tri tuvo una notable mejora en el campo de juego, ya que goleó al equipo dirigido por Javier Mascherano con goles de Santiago Muñoz y un doblete de Ramiro Árciga. Tras esta derrota, los aficionados argentinos levantaron polémica pidiendo renunciar a Javier Mascherano, ya que los albicelestes no pudieron vencer al tri. El histórico jugador argentino recibió duras críticas en su país por perder contra la selección mexicana. Javier Mascherano, un histórico de la selección argentina y que colgó los bocines en el año 2020, está dando sus primeros pasos como entrenador del representativo Sub-23 de su país. Pero a pesar de ser una verdadera leyenda por lo que hizo como futbolista, los aficionados albicelestes parecen no quererlo más en el banquillo. Recordemos que en el encuentro ante el Tri, Mascherano movió el banco y decidió cambiar prácticamente a todo el equipo. Lucas Beltrán y Thiago Almada ingresaron en el complemento y fue el futbolista de Atlanta United quien tuvo la oportunidad del descuento. El reloj avanzó y la selección argentina no encontró la manera de vulnerar a un equipo mexicano, que se plantó de manera firme y estaba decidido a no recibir goles en contra. Para colmo de contra, Árciga sentenció las cosas a los minutos 47 y el resultado quedó en 3-0 a favor de los locales. El primer duelo fue para los sudamericanos, que ganaron con autoridad 4-2 al PRI. Pero para el segundo partido amistoso fue México quien dio al golpe la mesa y se impuso por un marcador de 3-0 y esto dolió bastante en Argentina. Los aficionados albicelestes no le tienen mucha fe a su selección y en redes sociales han expresado su descontento. En las quejas a través de las redes sociales se pueden leer comentarios como Mascherano, estás a tiempo de renunciar, entre otras quejas e insultos. La presión que vive Mascherano se debe a que a pesar de que sí clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, lo hizo de una manera que dejó muchas dudas por el funcionamiento de su equipo, por lo que los hinchas argentinos piden a otro director técnico que les dé más posibilidades de ganar una medalla olímpica. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Javier Mascherano debería renunciar o no? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!